hola amigos como están en este pequeño vídeo quiero hacer un pequeño tutorial cómo tratar de obtener un buen sonido limpio muchas veces tenemos muchos pedales y queremos o esperamos que los pedales hagan el trabajo por nosotros y lo que realmente tenemos que hacer es tratar de conocer nuestro amplificador voy a tratar de no hablar mucho de esta manera vamos a ir al punto vamos a ir al grano aquí tengo mi amplificador box es una c30 es un es un ruido no es un vintage ni nada de eso pero es muy bueno me gusta le cambié los tubos son unos jay jay si no estoy mal y bueno suena muy bien por donde voy a empezar es de primero tengo que saber cómo funciona un amplificador si miramos acá y que tenemos nuestro control de volumen que este va a ser como el máster en este en este amplificador luego acá tengo por canales tengo en el canal normal y tengo en el canal del top boost en este caso si se dan cuenta todo lo que es igualizador efecto de river y trémulo está apagado ya tengo el volumen a la mitad que es más o menos donde voy a empezar a buscar mi sonido limpio y ahora le voy a dar volumen a mi canal del amplificador de esta manera no tengo aún el ecualizador activado tengo que buscar los altos tengo los bajos ahora y de esta manera se dan cuenta pues ya suena muy bien el amplificador de por sí le voy a dar más bajos sólo para saber cómo reacciona este amplificador y bueno son muchos bajos voy a regresar a la mitad por el momento luego voy a venir al control del tono para saber cómo reacciona en mi sonido muchos me preguntan cómo puedo empezar a buscar un buen sonido militar de primero lo que tengo que hacer es conocer mi amplificador saber cómo reacciona en este caso tengo los altos de mi canal los tengo casi que la mitad igual el tono estoy tratando de ponerlo a la mitad de esta manera tengo este sonido ya es cuestión de gustos para mí ya suena muy bien ya tengo una buena plataforma para empezar a conectar mis pedales o cualquier otro efecto a mi gusto le doy un poco más de un poco más de graves y es como yo lo quiero ver o verlo un poco más sencillo y también aquí en el canal le doy un poco más de graves y le bajo un poco los altos porque porque muchas veces dependiendo de el estilo de música y dependiendo del ataque de la manera que si yo esté tocando va a reaccionar mi amplificador este es el sonido que tengo yo ahorita si lo regreso toda la mitad podemos escuchar la diferencia lógicamente depende mucho del gusto y del género que estemos tocando pero de esta manera yo logro un sonido limpio que está perfecto para pedales para mí luego tengo que saber qué es lo que quiero si quiero distorsionar un poco con mi amplificador le voy a subir a mi canal el volumen pero no le voy a bajar el máster para no dejar sordos a la audiencia y si se dan cuenta ya tengo un poco más de distorsión que está producido por el amplificador este mismo sonido me puede funcionar muy bien controlando que tanta ganancia quiero que tenga y con él con el volumen de mi guitarra aquí tengo todo el volumen de mi guitarra le bajo un poco como a 8 por decirlo así a 6 ahorita lo puse con más 7 y tengo ya un sonido limpio solo controlando lo con el volumen de mi guitarra de esta manera puedo lograr diferentes sonidos conociendo mi amplificador y sabiendo cómo reacciona mi guitarra a la hora de cambiar los volúmenes o incluso a la hora de cambiar los tonos el consejo que yo les puedo dar es cuando estamos en el bridge en el pico del del puente va a ser un poco brillante a veces nuestro sonido entonces regulamos con el tono un poco la guitarra y ya le quito un poco lo brillante del puente ah 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 ok espero que les sirva este pequeño consejo como a conocer nuestro amplificador y como tratar de buscar un sonido que sea una buena plataforma para mi pedalera o los demás efectos que voy a poner